En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Margarita y Joaquín se enteraron que el hijo que esperaban padecían encefalia, una malformación incompatible con la vida. ¡No! ¡Esto no puede ser! Margarita, dolorida, se encerró en casa de su madre y no quiso volver a ver a Joaquín. Pero Adaluz fue a hablar con ella y la ayudó un poco en su depresión. Margarita, consciente de que debía tomar pronto una decisión, resolvió hablar con Joaquín nuevamente. Yo he estado pensando, Joaquín, y siento que esperar a que el bebé nazca, oír su llanto, quizá verlo y después verlo morir, para mí va a ser como una tortura y yo no creo que pueda soportar eso. Yo tampoco, Margarita. Eso sería muy duro. Entonces, ¿estás de acuerdo con que yo interrumpa el embarazo? Si eso es lo que decidiste, yo te apoyo. El ginecólogo finalmente les entregó todos los resultados de los exámenes y su diagnóstico médico. Margarita y Joaquín intentaron radicar los papeles, pero ninguna persona quería hacerse cargo. Los funcionarios se excusaban y los enviaban a otras ventanillas del hospital, argumentando que no estaban autorizados para recibir una solicitud de interrupción de embarazo. No, señora. En esta dependencia no le podemos recibir esos documentos. No estamos autorizados. Finalmente, y tras muchos intentos, consiguieron hablar con la directora del hospital para que ella les explicara por qué nadie quería atenderlos. Es que no entendemos bien qué es lo que pasa, doctora. Nos han mandado de un lado para otro y nadie quiere recibirnos los benditos papeles. Mire, lo que pasa es que el personal del hospital no está autorizado para radicar una petición como la que ustedes quieren hacer. ¿Pero por qué? El doctor Muñoz nos dio su diagnóstico. Mire, niña, el doctor Muñoz no está enterado de cómo es el funcionamiento interno de este hospital. Pero nosotros no estamos pidiendo nada ilegal. A ver, les explico. El aborto puede haber sido despenalizado, pero eso no quiere decir que nosotros podemos practicarlo. Todavía nosotros no podemos hacerlo porque no está debidamente reglamentado por el Ministerio de la Protección. Así que mientras no se nos diga cuál es el procedimiento quirúrgico, nosotros no podemos implementarlo. Margarita y Joaquín se miraron sorprendidos. ¿Y esa reglamentación cuándo va a salir? Esos son trámites bastante demorados, así que les pido que no lo sigan intentando aquí. En este hospital no hacemos ese tipo de intervenciones. Y por favor, no vuelvan a acercarse solicitando ese servicio aquí. Joaquín y Margarita muy desanimados y sin saber que dicha reglamentación ya existía, se marcharon sin protestar. Margarita nuevamente se vio al borde de la desesperación. Ya no aguanto más, Joaquín. Esto es terrible. Y si en el hospital no me quieren atender, yo voy a donde sea y que me lo hagan en cualquier parte. Pero sabiendo lo que me espera, no soporto la idea de seguir con este embarazo. Joaquín se mostraba indeciso. Pues Margarita, yo sé que hay muchos lugares en donde hacen abortos, pero no sé qué tan seguros sean. Imposible que no encontremos un sitio seguro. Averigüemos. Busquemos una clínica privada y como sea conseguimos la plata. Aunque Joaquín tenía dudas y no estaba muy convencido, al ver la firmeza de Margarita decidió apoyarla. Por la plata no te preocupes, mi amor, que yo me la levanto. Tú solo ocúpate de encontrar una clínica buena donde te atiendan bien. Joaquín fue a la oficina de correos y le contó a un compañero de trabajo el problema en el que estaba. Su compañero entendiendo la situación le prestó la plata que pudo, aunque no era toda la que Joaquín necesitaba. Margarita, entretanto, había salido a caminar por el parque. Aunque estaba decidida a interrumpir su embarazo en cualquier lugar, no dejaba de preocuparse. Tenía miedo de que las cosas no salieran bien. Cuando ya iba de regreso para su casa, se encontró con Adaluz. Hola, Margarita. Ah, hola, Adaluz. Pensaba ir a visitarte, pero ya que te encuentro, cuéntame, ¿cómo has estado? Eh, bien, sí. ¿Y Joaquín? Tu mamá me contó que te reconciliaste con él. Sí, así fue. Me alegro. En estos momentos es que ustedes deben estar más unidos que nunca. Sí, claro. Adaluz rápidamente se dio cuenta de que algo le sucedía a Margarita, pues su actitud era muy evasiva. ¿Te estoy importunando? ¿Te pasa algo? No, nada. Solo que ya iba para mi casa. Sí, pero a ti te sucede algo, Margarita. ¿Por qué no me cuentas? Margarita, que no pudo contenerse más, finalmente rompió en llanto. Sí, Adaluz. Me pasa de todo. ¿Por qué? ¿Qué fue? Es que Joaquín y yo decidimos interrumpir el embarazo, pero en el hospital no me lo quisieron hacer. ¿Cómo así? ¿Se negaron? Sí. Ni siquiera nos quisieron recibir los papeles y nos pidieron que no volviéramos asomarnos por allá. Y entonces nosotros decidimos hacerlo en otra parte. ¿En qué parte? En una parte, donde me dijeron que me atendían. Es como una clínica, pero no tiene avisos ni nada. Adaluz poco a poco fue tranquilizando a Margarita. Tú no tienes que arriesgarte, Margarita. No tienes que recurrir a ningún sitio clandestino porque ahora la ley te ampara. Justamente por el peligro que implica una intervención de estas y por el alto índice de mujeres que mueren a causa de practicarse abortos clandestinos, fue que la Corte dictó la sentencia C-355 de 2006, donde despenalizó el aborto en tres circunstancias, dentro de las cuales está el caso como el tuyo. Y luego el Ministerio de la Protección Social lo reglamentó. O sea, es la ley la que ordena que en el mismo hospital te tienen que atender y donde vas a contar con todas las garantías. Pero allá me dijeron que no se podía. Que dice que eso no estaba reglamentado todavía. Pues están equivocados y no conocen la norma o te mintieron. En el hospital no te pueden negar ese servicio. Pero ¿y entonces qué hago? Volver al hospital y llevarles la reglamentación del Ministerio de la Protección Social. ¿Y dónde la consigo? La podemos buscar en internet y hacer una copia. Mañana a primera hora vamos y la llevamos. Yo te acompaño. Esa noche Margarita estaba en el apartamento cuando Joaquín llegó. Margarita, no te imaginas todas las vueltas que tuve que hacer. Pero mira, ya conseguí toda la plata. Ay, Joaquín. Gracias, pero ya no es necesario. ¿Por qué? ¿Cambiaste de idea? No, sino que Adaluz nos va a ayudar. Ella me dijo que en el hospital tenían la obligación de atenderme. ¿De verdad? Sí. Uf, pues no sabes el alivio que siento. Yo estaba como preocupado. Y yo también. A mí en el fondo me daba miedo ir a cualquier sitio. Pero ahora no voy a tener que hacerlo. ¿Y si será que Adaluz tiene razón? Sí. Ella sabe mucho de estas cosas. Yo sé que nos va a ayudar. Joaquín respiró aliviado y abrazó con ternura a Margarita. Al día siguiente, Joaquín y Margarita llegaron con Adaluz al hospital y tras varias horas de espera, finalmente lograron que la directora los atendiera. Como usted puede ver, directora, aquí está la norma que reglamenta la prestación de servicios de interrupción del embarazo expedida por el Ministerio de la Protección Social. Lejos de lo que Adaluz esperaba, la directora reaccionó contrariada. Pues sí, señorita, esa será la norma. Pero sucede que en este hospital no practicamos abortos. Esa reglamentación no nos obliga a hacerlo. Nosotros podemos negarnos. Creo que se equivoca otra vez, doctora. Si usted insiste en negarse, estarían incumpliendo la ley. ¿Así? ¿Y dónde está escrito eso? ¿En dónde dice que estamos incumpliendo? Yo pensé que con esto iba a ser suficiente para que usted entendiera, directora. Pero si lo que quiere es la orden de un juez, no se preocupe, que yo se la consigo. Con permiso. Adaluz salió seguida de Joaquín y de Margarita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los muchachos se veían preocupados. Adaluz, ¿esto no será más bien para problemas? Sí, mejor dejemos las cosas así. Para nada. A Margarita tienen que atenderla, así que vamos a entablar una tutela. Margarita y Joaquín, asesorados por Adaluz, fueron a un juzgado. Margarita interpuso tutela porque se estaba vulnerando su derecho a la salud integral, tanto física como mental. Su derecho a la IDE, interrupción voluntaria de embarazo, a la dignidad humana, a no verse sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la autonomía y a la libertad. Tres días después, el juez falló a su favor. Margarita, Joaquín y Adaluz regresaron al hospital y le enseñaron a la directora la resolución de la tutela, donde amparando sus derechos, se obligaba al hospital a practicarle a Margarita la interrupción voluntaria de su embarazo. Aquí también se ordena que a Margarita deben atenderla en un máximo de cinco días. Y si por alguna razón no se lo practican aquí, ustedes están en la obligación de remitirla a otro hospital de inmediato. La directora finalmente tuvo que acceder. Sí, señorita, ya me di por enterada. Voy a autorizar la intervención y voy a dar la orden para que la programen esta misma semana. Cuatro días después, Margarita fue atendida en el hospital. La cirugía fue segura y no tardó más de una hora. Rebeca y Joaquín estuvieron pendientes de ella y ese mismo día fue dada de alta. Mi amor, ¿cómo te sientes? Ay, un poco triste, pero tranquila. Porque analicé la situación, pensé en mí, en ti, en el problema en el que se hubiera podido convertir esto para mi cuerpo y para mi salud mental si hubiera seguido adelante. Yo me conozco y no hubiera podido soportar una situación así sin que me quedaran secuelas. Así es, mi hijita. Y yo sé lo ilusionada que usted estaba y el tiempo que se tomó para analizar la situación, para sopesar las cosas. Fue una decisión pensada. Y finalmente fue su decisión. Sí, mamá. Un año después, Margarita se graduó de bachiller y gracias a sus excelentes calificaciones, se ganó una beca para estudiar en la universidad. Joaquín tuvo que irse a vivir a otra ciudad y Margarita prefirió terminar su relación con él. Sin embargo, la vida le traería grandes sorpresas. Años más tarde, se reencontraría con Joaquín. El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto entre circunstancias. Cuando la vida o la salud física o mental de la mujer están en peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto y cuando se diagnostican graves malformaciones fetales que hacen inviable la vida fuera del útero. A partir de entonces, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho esencial de salud que la ciudadanía y las autoridades deben respetar, garantizar y promover. La reglamentación del aborto en Colombia está consignada en tres actos administrativos. El Decreto 4444 y la Resolución 4905 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y el Acuerdo 350 de 2006 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que incluye la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los regímenes contributivo y subsidiado en salud. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Hilda Debner, Diana Rodríguez, René Durán, Sandra Moya, Anderson Balsero, Francisco Ramos, Arizneida Osorio, Andrés Palacio y la actuación especial de Margarida Castro. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de Dirección, José Miguel Huertas. Libretos y Dirección, Janet Pacheco. Producción General, Brújula Comunicaciones. Edición y Mezcla, Crear Sonido. www.orientame.org.co Telefono en Bogotá, 285-5500 Espanta tus miedos, no estás sola Tú puedes hacer brillar una luz al amanecer Para¿? Cuatro. ¿Por qué? absurda esta luz al amanecer